Este verano, lamentablemente, los fuegos han sido protagonistas en nuestra provincia. Eso bien lo saben los vecinos que los han sufrido y también ellos, los miembros de las brigadas de refuerzo de incendios forestales que acuden siempre a sofocarlos. En esta ocasión conocemos los detalles de su trabajo. En la base de la brigada de refuerzo de incendio forestal del puerto del Pico, todo empieza así. Tenemos un aviso de humo al sur del Yocachero. Recibido, Ávila. La cuadrilla de trabajo compuesta por siete especialistas, un capataz y un técnico, más piloto y copiloto, se ponen en marcha. En pocos minutos acceden a este helicóptero mixto que les transporta hasta el punto del incendio. Primero salta el técnico y el último el capataz que lanza el material. En función de la prioridad de objetivos que tenemos, personas, bienes y monte, pues decidimos dónde actuar y qué método de trabajo utilizar. Y mientras ellos se enfrentan a las llamas en tierra, la aeronave va en busca de agua, casi 1.300 litros. Seguir las instrucciones del técnico que nos dirige un poco las descargas, donde quiere que tiremos el agua, e intentar apagar o bajarles la altura de llama para que ellos puedan entrar. El humo, el viento y los cables son sus principales enemigos. Aseguran que este verano ha sido duro para las 40 personas que conforman la brief del puerto del Pico. Sin duda un trabajo en equipo con dos claves. Un entrenamiento físico exhaustivo y una formación exhaustiva. Así es la brief. Trabajadores que velan porque nuestro entorno continúe así de verde. Una labor que han querido reconocer las administraciones que están relacionadas con esta brigada. Por un lado el gobierno de España, del que pertenece y depende a través de la subdelegación en Ávila. Y por el otro la Junta de Castilla y León, a quien presta el servicio la brief en materia de incendios. Sin ir más lejos, la administración regional ha invertido 150.000 euros en los vestuarios y otras dependencias de la base. De este modo también María Ángeles Ortega y José Francisco Hernández agradecían el trabajo a los brigadistas. Más allá de quien pague, quien coste o a quien corresponda, nosotros actuamos coordinadamente con absoluta eficiencia. Intentando tener todos los medios a disposición para que esta lacra que son los incendios forestales. Entonces, pues no se acentúe su gravedad porque atentan al medio ambiente y sobre todo para proteger a las personas. Hacen un trabajo en silencio, generalmente. Están siempre detrás de cada incendio, detrás de cada conato de incendio. Como están por los cielos, a veces, pues únicamente se sabe que existen. Pero no es algo que se conoce con la exactitud que yo creo que, bueno, pues con los detalles que yo quiero que se conozcan. Es gente que está trabajando muy bien.